La verdad que un gran consenso entre los distintos bloques políticos que integran el Consejo Deliberante también destacar la participación de lo que es la Comisión Directiva de Apoapa a través de la Comisión de Género de este gremio en la elaboración de un proyecto que tiene que ver con la licencia en el caso de diferencia de género. Estamos logrando un amplio consenso y esperemos que pueda ser una legislación que se venga a sumar a todo lo que se viene desarrollando tanto del Ejecutivo Provincial como del Ejecutivo Municipal en la lucha contra este flagelo de la sociedad actual, de la sociedad de Jujuy y por supuesto de la sociedad nacional. Así que bueno, es un aporte legislativo que está haciendo el Consejo Deliberante que se suma a lo que fue la creación de los juzgados de violencia de género por parte del Gobierno Provincial y a la tarea que desarrolla la Dirección de Paridad de Género del Ejecutivo Municipal de manera permanente. Si todos llegamos a los consensos necesarios, el día miércoles en la sesión que vamos a llevar adelante en base a los consensos arribados en labor parlamentaria sería uno de los temas en que estaría en carpeta. La verdad que yo creo que ha sido sumamente productivo y aparte de esto por la lucha contra la violencia de género también hablamos del consenso porque esto demuestra el crecimiento de las personas al estar absolutamente de acuerdo todos los bloques en sacar esta ordenanza. Así que las cuestiones que hemos tratado como modificación son de forma y no de fondo. Sobre el fondo absolutamente todos coincidimos y los vacíos que puedan quedar con respecto a opiniones de los tres proyectos presentados se completarán con la reglamentación que va a hacer el Ejecutivo teniendo en cuenta que esto ya es de hecho una implementación como política pública por parte del Intendente en lo cual yo creo que lo caracteriza la apertura que él ha tenido sobre estos temas desde un comienzo de su gestión. La verdad que es un tema que preocupa porque tiene serias consecuencias hacia los derechos humanos pero particularmente hacia los derechos que tiene la mujer derecho a la vida, derecho a la libertad derecho a su seguridad y en este sentido nuestro Intendente Raúl Chuli Jorge siempre ha manifestado su preocupación por los recursos humanos que trabaja en la municipalidad donde la mujer tiene un rol muy importante por eso hoy tenemos la satisfacción estamos realmente comprometidos comprometidos en la implementación de estas normas cuando se sancione vemos el compromiso de los concejales que abordaron realmente con mucha responsabilidad este tema de darle ese derecho a la mujer para que en caso de que tenga violencia en la familia lo pueda abordar con seriedad lo pueda abordar puede hacer la denuncia y no tener el riesgo la incertidumbre de perder los días el pago de los días por este tipo de falta en el trabajo y un avance importante porque se pudo consensuar los distintos bloques los concejales de los distintos bloques con distintas organizaciones e instituciones como en este caso APOAP nosotros habíamos presentado un proyecto para que se sancione una licencia especial para mujeres trabajadoras víctimas de violencia de género y bueno hoy se ha podido avanzar digamos en unificar los criterios generales del contenido de esta legislación municipal y es importante porque implica ampliar derechos para las mujeres trabajadoras que rastreamos que muchas veces acceden a otras licencias cuando están en situaciones de violencia doméstica o de violencia laboral entonces bueno se ha tenido en cuenta en la redacción digamos del proyecto que exista la confidencialidad que además del ejercicio de la licencia específicamente se pueda dar un acompañamiento a la mujer un acompañamiento integral se las pueda derivar a las instituciones de la salud pública para que reciban allí la asistencia que les permita bueno justamente empoderarse para salir y romper esos círculos de violencia así que es un avance muy importante en términos de derechos de géneros y también es un avance muy importante para nosotros desde APOAP en términos de derechos laborales poder concretar esto que se va a tratar el miércoles que viene en el consejo nos hemos reunido con el resto del cuerpo hemos decidido sesionar el día el día miércoles a las 15 horas donde vamos a abordar este tema y otros temas que han logrado consenso en las distintas comisiones particularmente relacionado por ejemplo con regulación de ascensores dentro del ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy cómo deben ser controlados cómo deben ser cuidados bueno también varios temas por dar ejemplos puntuales expresar el plenemplácito por este premio tan importante que ha recibido el municipio capitalino por la obra que ha sido el río Sibisibi puntualmente ha sido galardonado por el fondo de las artes el fondo nacional de las artes y creemos que es un hecho que no debe pasar desapercibido también estaría tomando estado parlamentario el presupuesto luego ya vamos a coordinar con los distintos bloques cómo vamos a abordar su tratamiento pero seguramente recibiremos la visita de la secretaria de Hacienda que es justamente la que nos va a sacar las dudas una vez que podamos estudiar los números que están planteados en el presupuesto la visita de Hacienda